Que gran orgullo nos deja el señor Che Luis Moncada Cuando le metió aquel gol, aquel portero se lada En un partido amistoso, contra América jugaba Y nomas pa' que se acuerden mis compas Una buena persona, una persona muy amable, muy práctica en sus palabras Pero buen jugador, yo cuando inicié a jugar fútbol desde niño en el Arenal Él pues íbamos a verlo porque era la figura y era como una inspiración para seguir jugando fútbol Afortunadamente todavía me tocó los primeros años jugar con él O sus últimos años él de salida, jugamos en el Marlin todavía en el año 80, 81 Y buen jugador, buena persona y muy reconocido por haberle anotado un gol de chilena al América Yo estuve en ese partido en el Arenal Como en los 80, 79, 80 Y todo comenta en los medios de comunicación Los que se dedican a la formación deportiva Que se lo metió a Miguel Celada Hector Miguel Celada Y en esa actuación Hector Miguel Celada no pudo venir a Puerto Escondido Porque todos piensan que José Luis Moncada le metió gol a Hector Miguel Celada Pero se lo metió a Pedro Soto Era el suplente de Miguel Celada Y fue en el Arenal Ahí lo vimos, ahí tuvimos toda la afición Vino a la América de Puerto Escondido Pues toda la gente futbolera hizo presencia ahí en el Arenal Y se aventó, yo me acuerdo que José Luis Moncada se aventó una chilenita Y se metió el gol y salió corriendo Porque era un monstruo, era un tronco José Luis Moncada, eso es lo que yo recuerdo De, pues estaban los chamacos Cuando lo llegué a ver, ya cuando ya iba de salida Ya eran sus últimos partidos Hoy lo dice que jugó, tuvo la oportunidad de jugar junto con él Pero lo conoció más, mucho más antes Si jugamos con él, tanto en las prácticas como ya en los partidos oficiales Me tocó jugar dos temporadas con él todavía Claro que no era yo titular, pero sí aprovechaba los minutos que me daban Y cuando faltaban algún compañero que era titular Pues ahí estaba yo presente para jugar Y pues sí, buenos pases A veces nos regañaba porque no le pegábamos bien al balón Porque él estaba a la orden Nada más le daba un balón y seguro gol Esa era su cualidad de él, ser goleador Qué gran orgullo nos deja el señor Che Luis Moncada Cuando le metió aquel gol, aquel portero se lada En un partido amistoso contra América jugaba Y nomás pa' que se acuerden mis compas Música 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 Música